Yo no he visto a lindas, parece mentira, tantas esperanzas De su amor cifre, no le he escrito a nadie, no dejó una huella No se sabe de ella, desde que se fue Sabrá Dios cuantos le estarán pintando ahora, pajaritos en el aire Yo no he querido ni podré querer a nadie, con tan loco frenesí Menos el domingo, y todas las tardes Salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí Oh virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí Quizás un día se acuerde de mí, mi bella linda No se por que razón, ella se fue sin decirme nada Pero que a donde se iría Salgo a ver si acuerde de mí, mi bella linda Pero que mira yo la busco de noche y de día Que donde estará, donde estará la linda mía Salgo a ver si acuerde de mí, mi bella linda Si alguien me pudiera decir, donde se encuentra linda Yo, pero que yo se la agradecería Regresa linda Oye amigo, usted no ha visto a linda Linda, no que va Que pena Si alguien me pudiera decir, donde se encuentre de mí, mi bella linda Ay linda, donde estará mi linda Pero cuando llegará Quizás un día se acuerde de mí, mi bella linda Sabrá Dios cuánto le están pintando pajaritos en el aire Al gran amor de mi vida Quizás un día se acuerde de mí, mi bella linda Yo no he querido ni podré querer a nadie Con tan loco frenesí como te quise mi vida Te quiero linda Para mí Regresa pronto mi amor Quizás se acuerde de mí Quizás se acuerde de mí ¿Dónde estará la vida mía? Quizás se acuerde de mí Desde que te fuiste tú no puedo vivir Quizás se acuerde de mí Oye linda Música Música Gracias por ver el video